Como lo habíamos mencionado antes, haciendo un recorrido por los mercados de la provincia de Suyana y en esta oportunidad estamos en el mercado del 9 de octubre, que es un mercado municipal. Pero como podemos ver, los puestos están vacíos. Hay 60 puestos acá, según lo que estamos viendo, ya que hay etiquetas ahí con los números. Podemos ver que son 60 puestos, que muy bien pueden ser ocupados por los comerciantes que están vendiendo en la avenida Buenos Aires, que venden en la vía pública. Nos dicen que por las lluvias no quieren venir, pero acá en esta plataforma sí podemos ver que hay techado, aunque hay zonas donde hay malla y aquí está el agua acumulada. Los puestos están vacíos, hay lodo, hay aguas verdes. Hay cantidad de zancudos también en este lugar. Entonces esto es peligroso porque sabemos que las enfermedades metaxénicas somos una región endémica y por lo tanto acá siempre va a haber zancudo. Aquí hay proliferación de zancudos, miren más puestos vacíos. Solamente cuatro puestos están ocupados, según lo que nos mencionan aquí las personas que hemos visto. Aquí hay todo esto prácticamente en estado de abandono. Hay muros de tierra, lomas de tierra, como les quieran llamar, que están verdes, producto de las lluvias que han caído en los últimos meses que hemos tenido acá. Aquí hay agua acumulada. Podemos ver aquí esta puerta con los vidrios rotos. No sabemos si es un almacén, nos imaginamos si es un almacén, pero ahí están todos los vidrios rotos. Más aguas, más lodo verde. Y decimos que está abandonado porque, bueno, no se nota que se haga limpieza acá. Por eso es que estamos haciendo el recorrido. No para decirlo que de repente por ahí algunos comerciantes mencionan, sino vamos hasta el lugar de los hechos para verificar, insisto, que lo que ellos dicen es verdad. Y de esa manera poder llevar la información correcta y pertinente. Acá podemos ver un puesto que está siendo ocupado. Buenas tardes. Y la mayoría de los puestos, pues, están desocupados, como podemos ver. No hay, ahí están. Más aguas ahí hervidas, acumuladas. Dos puestos. Hay algunos cerrados. Por acá también podemos ver. Miren, los acercamos acá para que ustedes mismos vean. El lodo y el agua acumulada. Aguas verdes. Los puestos que les ha caído el agua, que se están deteriorando. Puestos cerrados, más puestos cerrados. Lodo verde. Todo esto está lleno de lodo verde. Puestos vacíos, completamente vacíos. Miren, todo el agua que hay aquí. Esto es contaminación. Están las larvas ahí. Más tierra verde, más puestos vacíos. Esa es la realidad, señores. No estamos inventando nada. Totalmente, así, sencillamente, abandonado. Miren todos los puestos vacíos. Sucios completamente. Aguas verdes, acumuladas. Esto podría contraer una epidemia acá de zancudos, de mosquitos, transmisores de diferentes enfermedades. Miren la suciedad. Más aguas verdes, más puestos vacíos y sucios, completamente. Los comerciantes no quieren ocupar estos puestos. Por acá, miren, todo es completamente verde. Verde, totalmente. Todos los puestos vacíos. Todos los puestos vacíos. Sucios. Mientras los comerciantes en la avenida Buenos Aires venden en el suelo, en la tierra, en medio de la contaminación. Si acá se hace una limpieza profunda, los comerciantes muy bien podrían expender sus productos. Guau, por acá. Aguas verdes, malolientes. Esta es la realidad, señores. Puestos vacíos. Aguas verdes y puestos vacíos. Por acá podemos ver también otro puesto ocupado. Pero como repetimos, son 60 puestos que hay aquí en el mercado de 9 de octubre, el asentamiento humano 9 de octubre, que muy bien pueden ser ocupados. Creo que lamentablemente se encuentran en estas condiciones. Solo cuatro puestos están ocupados. Acá hay tierra acumulada. Este es el centro, la plataforma del centro. Recién vemos ahí una trabajadora que está sacando el agua. ¿Es suficiente? No es suficiente. Acá se necesita, de pronto, pues de una limpieza diaria. Aquí está el lodo. Todo está lleno de agua. Miren. Ahí está. Y son los poquísimos puestos que hay. Solamente en el ingreso y en la parte última que hemos visto dos puestos. Dos puestos al ingreso y dos puestos al final que están siendo ocupados. Por los comerciantes, mientras que el resto están completamente vacíos. ¿Cuántos puestos hay ocupados? Cuatro, seis. Seis, creo, si no me equivocáis. Dos al fondo. Dos serían cuatro. Ocho. Ocho ahí ocupados. Solamente ocho de sesenta. ¿Por qué no vienen los comerciantes acá? A ver que estuvieron aquí. Ya. Se llenó todo. Estuvo lleno esto. Este de aquí. No había ni un... Ni un puesto vacío. Ni un puesto vacío. Pero creo que la municipalidad les dio quince días después de que arreglaron ahí en la avenida. Les dieron quince días y ya no regresaron más. Venden en el suelo, en condiciones infrahumanas, cuando deberían ocupar estos puestos. Para acá. Si bien es cierto, está lloviendo, pero ellos también podrían buscar sus calaminas, cuarecerse, ¿no? O sea, no que les den todo gratis, ¿verdad? Nosotros ya llevamos, yo por decir, la señora lleva más de como nueve años acá ya. Ya. Yo por decir, yo ya llevo más de dos años acá, porque antes de la pandemia ya estaba. La pandemia fue que nos vinimos aquí a poblar esto. Y desde ahí todavía nos mantenemos aquí, aunque sea con un poquito de mercadería, pero la cosa es darle un poquito de vida. Y limpieza sobre todo, porque está lleno de aguas verdes. Muchas gracias. Y esto que no ha llovido, porque si no, usted... No se podría caminar acá. Si usted viera esto, el otro día se nos llenaron un poquito los puestos de agua. ¿Por qué? Porque se llenaba agua de acá, venía agua de allá, inclusive el portón de allá se abrió. Los sacos de arena que habían así... ¿Pero no se ha construido con un desnivel para drenaje? No. No, eso es lo que falta. Eso es lo que faltaba acá. Y mire, se llenaron esto y comenzaron las mercaderías también, perdimos. Se perdió la mercadería. Se perdió mercadería, se perdió todo. Miren, ahí tenemos un tema. Siento que los he sacado varios y los he lavado, porque todavía tienen una opción, ¿no? Ahí los tengo, ¿no? Y esos todavía faltan lavarlos. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Todavía, dijo, poder tener aquí, aunque sea este mercado, poblar. Falta poblarlo. Pero tenemos que también pedir una ayuda para que nos hagan un arreglo de este mercado. Bien, muchas gracias. Gracias a usted. Vamos a seguir aquí haciendo el pequeño recorrido. Ahí están los puestos vacíos. Como lo dice el comerciante, pues también es necesario poner de su parte, no solamente exigir o esperar de las autoridades que todo venga gratis, que todo venga puesto en bandeja de plata. Creo que hay una corresponsabilidad que se tiene que asumir y si queremos progresar y si queremos mejorar, lo mínimo que podemos hacer es también poner de nuestro lado.